Zenón fue discípulo de Parménides y miembro de la Escuela de Lea. Su principal aportación consistió en desarrollar una especie de método de reducción al absurdo para probar las teorías de su maestro. La reducción al absurdo consiste en intentar demostrar lo que se quiere refutar para llegar a una contradicción. El resultado de esto fueron las famosas aporías de Zenón. Sus argumentos se centraron en el problema del movimiento y la multiplicidad. Aquí veremos dos de estos que abordan el tema del movimiento. El de Aquiles y la tortuga y el de la flecha. En el primer argumento se nos presenta una situación. Aquiles, el más veloz de los griegos, va a hacer una carrera con uno de los animales más lentos, la tortuga. Para ser magnánimo, el atleta decide darle unos metros de ventaja a la tortuga, que se sitúa más adelante. La carrera empieza y pasa que, cuando Aquiles llega al punto donde ha empezado la tortuga, ésta también ha conseguido otra pequeña ventaja. Y aunque Aquiles llegue a este otro punto, la tortuga habrá conseguido otra pequeña ventaja. De hecho, cada vez que Aquiles supere la ventaja anterior, la tortuga habrá conseguido otra ventaja, por pequeña que sea, que el atleta tendrá que superar. La conclusión lógica de este argumento nos hace llegar a una situación absurda. Aquiles nunca podrá avanzar a la tortuga. El argumento de la flecha se basa en la premisa que un objeto en reposo ocupa un espacio idéntico a sí mismo. Imaginémonos que alguien tira una flecha y tratemos de visualizar su trayectoria. En cada instante, la flecha tendrá una posición determinada y ocupará un espacio idéntico a sus dimensiones. Pero esto significa que en cada instante la flecha, en realidad, se encuentra en reposo. Y la suma de instantes en reposo no puede crear el movimiento. Es contradictorio afirmar que el reposo genera el movimiento. La conclusión lógica de todo esto es que cuando intentamos explicar el movimiento, entramos en contradicción. Las dos situaciones son paradojas porque contradicen nuestra experiencia diaria. Por esto, Zenón, siguiendo a Parménides, defenderá que el movimiento no existe y que lo que experimentamos, en realidad, es una ilusión. Y con esto, hemos terminado la explicación de las dos paradojas de Zenón.